bienvenidos sean todos al canal mi diario de jardín escuché a alguien en una ocasión decir que las plantas no son sacadas de un molde la diferencia siempre existirá entre los cuidados básicos que se le dé a una planta u otra el ambiente que le proporcionemos y la iluminación que tenga dicha planta la naturaleza hace su parte y nosotros cuidamos un poco más de lo habitual eso hace la diferencia entre las plantas por ello quiero mostrarte estará sea conocida como o malomenas rubenses si tienes una te diré cómo he podido cuidarla y qué cosas me han salido difíciles con esta pequeña planta espero que te guste el vídeo mi jardín tropical está lleno de plantas con diferentes tonalidades en sus hojas he realizado algunos trabajos que no he podido documentar pero aprovecho para informarte esta dice en bachia le he realizado una poda para extraer más y vuelos de la planta y así poder mejorar su porte tiene más de 15 días la boda y ya tiene retoños te los estoy mostrando he tenido paciencia y aproveche los días de lluvia puesto que el nitrógeno que proporciona el ambiente natural lluvioso suple lo que sirve para que salgan esos retoños de manera saludable también quiero hablarte sobre la o malo mena es una planta tropical bellísima que gusta de climas húmeros por eso en este vídeo informativo veremos sus cuidados básicos esta planta o malo mena es una planta híbrida pero de este género se pueden encontrar 135 especies por la forma de sus hojas suelen ser nombradas como reina de corazones o planta de escudo es un hermoso ejemplar de la familia de la cual se desprende ciertas cantidades de ejemplares con los cuidados correctos esta planta puede durar en tu jardín mucho tiempo me encantan las hojas de esta planta este ejemplar lo puedes encontrar desde tonalidades verdes hasta rojizos o tonos cobres es sumamente bellísima la forma de sus hojas es como te había dicho anteriormente en forma de corazón nos permite decorar algunos detalles de nuestro jardín para hacerlo mucho más vistoso además el porte de la misma es mucho más alto que las plantas regulares y este ejemplar entonces lo que hace es que crea un aspecto más tropical en el jardín te mostraré algunas variedades de la o malo mena que puedo mencionarte en este vídeo informativo entre las variedades más comunes de este tipo de planta está la muy conocida como gema esmeralda se parece mucho a la variedad que tengo pero este es un verde más oscuro y brillante en forma también de corazón pero tiene un porte más pequeño además los tallos son más firmes y verdosos también podrás encontrar en el mercado la muy conocida como lemon glow de porte bajo también con hojas ovaladas y de un color brillante amarillo verdoso esta o malo mena me encanta se conoce como selby es una planta que puedes colocar en interior a la luz de una ventana sus hojas son manchadas de un color verde le dan la apariencia de que son irreales sumamente decorativas entre otros tipos de o malo menas más qué pasa si quiero ponerla en el interior de mi hogar te diré cómo lo harás estas plantas o malo menas como ya bien sabes son plantas tropicales y subtropicales es decir que van a requerir del ambiente cierta frescura o humedad y también van a necesitar la luz parcial así que el área donde la habrás de colocar en el interior de tu casa tiene que proporcionarle a la planta esos dos factores no es recomendable humedecer las hojas de esta planta mucho menos mantener un plato debajo de la maceta ya que ella tampoco le gusta los excesos de humedad por ello te diré que el ambiente ideal para ella es aquel que pueda proveerle la temperatura entre los 16 a 32 grados centígrados sumamente tropical si le colocas en un balcón terraza o porche necesitarás que le llegue la luz atenuada es decir pequeños rayos de sol que se filtren a través de arbustos o plantas de mayor tamaño o puedes colocarla en un área donde el sol de la mañana sea el que más le proporcione la vitalidad que necesita la planta ya que el sol de la tarde quema sus hojas de inmediato para el riego también es necesario que te diga que debes mantener el suelo fresco puesto que gusta de ambientes tropicales los tallos carnosos de esta planta suelen podrirse si el frío es intenso o si las lluvias son constantes puedes dejar que tome agua lluvia pero sin encharcar el suelo para ello te hablaré en lo inmediato de qué tipo de sustrato debes colocarle a esta planta el sustrato en el cual he transplantado este ejemplar para el cambio de maceta ha sido el siguiente lo he realizado en esta época porque ya prácticamente va a entrar a su época de reposo y por ello necesita tener el suelo adecuado así que le restaure el sustrato le abone con aguas de arroz y le proporcioné una maceta adecuada te diré que el suelo que gusta esta planta es el mismo que utilizamos para la aglaonema pseudobrateatum la que colocamos en su ficha informativa en el día de ayer sumamente fácil es un sustrato que permite que drene bien que no se compacte y que guarde la frescura o humedad necesaria para las raíces para que estén alimentadas y que tengan un buen porte saludable para la planta te diré que la mezcla que utilizamos fue tierra orgánica compost mantillo tierra de hojas o pajillas de arroz le agregamos una parte igual de tierra de jardín lo cual lo mezclamos y colocamos piedritas o perlitas para que drene bien si eres uno de nuestros suscriptores sabrás que la mayoría de nuestras plantas tienen este tipo de mezclas ya que la misma contiene los nutrientes indicados para el desarrollo de las raíces de nuestra planta es la principal vía de alimento de las mismas por ende siempre buscamos que el suelo sea el adecuado de inmediato quiero indicarte el tipo de riego que necesita esta o malomena ya que ese ha sido uno de los elementos que más me ha dado dificultades en el cultivo de esta planta esta planta la tengo desde hace mucho tiempo debía estar en mejores condiciones puesto que ha sufrido varias recaídas porque no la tenía posicionada en el área del jardín indicada tengo las plantas en el jardín clasificadas por riego por iluminación esto quiere dejar dicho que cada cierto tiempo dichas plantas deben de ser regadas y esta o malomena necesita que se riegue por lo menos tres veces por semana es decir de manera interdiaria esto lo vamos a efectuar en la época de primavera y verano que son las temporadas más cálidas en invierno sólo se debe regar si el suelo lo requiere y si de ser necesario una vez por semana porque te aviso esto porque no le gusta que le encharquemos ya que el suelo se desmejora y pierde nutrientes pero tampoco le debemos de dejar de regar por ello la importancia de que el suelo sea adecuado ya que el mismo proporciona la humedad que las raíces de la planta necesita cómo puedo reproducirla la multiplicación de esta hermosa planta que tiene raíces rimatosas y detallos gruesos muy ramificados es la siguiente en los mismos tallos de la planta ella echa los higuelos puedes ver que algunas de las raíces suelen notarse de manera superficial en el suelo así se multiplican por división de plantas esperas que tenga el porte adecuado y luego con sumo cuidado realizas la separación las plagas más comunes para este tipo de plantas son las babosas el hongo mildew y la cochinilla algodonosa ya hemos preparado aquellos fungicidas orgánicos que requieren para este tipo de plagas puedes buscar la lista de reproducción de abonos y fertilizantes allí encontrarás los fungicidas orgánicos que hemos elaborado espero que te haya gustado la o malo mena que te he mostrado en este vídeo documentativo es una planta bellísima me gustan mucho sus hojas parece como si tuviera pequeñas pinceladas rayitas dentro de la misma es sumamente hermosa espero puedas conseguirla y cultivarla en tu jardín gracias por compartir los vídeos del canal mi diario de jardín y gracias por suscribirte que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este un saludo